La política ha cambiado la forma de interactuar, es decir, del político, de la propuesta de gobierno con el ciudadano, con el votante. En épocas, hace muchos años, 50, 60 años, era la AM y el diario lo único que llegaba y como medio hacia el votante, entonces la tarea de la militancia, del puntero, de alguna forma era lo fundamental para llevar el mensaje. Hoy día eso fue evolucionando, primero apareció la FM, después la multiplicación de los medios y ahora las redes sociales. Entonces con la red social, inmediatamente vos podés ir transmitiendo mensajes, conceptos, publicidades, promocionar contenidos o viralizar contenidos y eso va llegando a muchísimos lugares. Saber utilizar eso, saber utilizar para qué sirve cada una de las redes, saber promocionar, saber pautar, saber determinar los contenidos, saber hacer la métrica de los contenidos es fundamental en las campañas. Y nos pareció interesante que trayendo estas ponencias, especialmente a las personas que están administrando las campañas de los intendentes renovadores en los pueblos, le podía servir mucho. Tal vez hoy en día la tecnología, que es más que bien usada, ya no solamente por los jóvenes, hablo de celular y de las redes sociales mismas, digamos, pueden llegar a tener más alcance que quizás años atrás, digamos, al elevar una propuesta donde va a ser un acto o cuestiones que tengan que ver con lo propiamente dicho de un político. Yo creo que las cosas no son excluyentes, pero sí, hoy día van revirtiendo mucho poder de impacto y de comunicación. Hoy día, si no estás en las redes, si no informás en las redes, si no sabés utilizar piezas y elementos para Facebook, para WhatsApp principalmente, saber transmitir lo que vas viviendo en Instagram es como que no existís. Lo que no significa que la política tradicional ha perdido vigencia, muy por el contrario. Pero para mí lo ideal es sinergizar las dos cosas. Es decir, tenés que hacer el acto, tenés que hacer la reunión, tenés que hacer la caminata tradicional, tenés que hacer el encuentro con los vecinos. Pero si vas preparando ese evento, luego desarrollando ese evento y a partir del evento cada una de estas cosas se difunden por las redes, sin duda alguna que el impacto de la difusión es mucho mayor. Y en el aspecto periodístico, lo que le puede servir también a los medios es seguir, por ejemplo, a los políticos también en una cuota mínima. Sin duda. A ver, los políticos seguimos a los medios. Los medios nos siguen a los políticos. Y los políticos y los medios tratamos de llegar a la mayor cantidad de audiencia. ¿Por dónde? Por las redes, sin duda. Bueno, ¿cómo ve el escenario político en la provincia? Primero, que falta quizás un poquito menos de un mes para las elecciones. Y también quiero pedirle una pequeña reflexión que usted también hace sobre el contexto nacional, cómo sigue la cuestión. La provincia viene transitando un tiempo largo de buena administración renovadora. Y eso no hay duda. Nadie puede dudar. Quedan cosas pendientes. Hay cosas para mejorar, sin duda. Pero es una provincia bien administrada. Y hoy día la renovación aparece lejos como la necesidad de continuar en ese camino ya trazado. Por lo que veo que vamos a tener un buen resultado electoral. Hay que trabajar hasta el último día, como siempre se dice. Pero no tengo duda alguna que va a continuar con la aposta del gobierno provincial el doctor Oscar Herrera. No tengo ninguna duda. En la política nacional. Bueno, empezamos ahora sí una recta final, que es la definición de las candidaturas. Eso está muy, muy fuerte. Y de alguna manera han marañado ahora con este tema del acuerdo. Yo decía después de San Juan los tiros. Un gobierno tiene que convocar un acuerdo cuando asume. O cuando le va muy bien, como fue en las elecciones del 17. Pero en caída libre y en un proceso electoral, el gobierno no puede convocar un acuerdo. Lo que no significa que se aproveche esta convocatoria a un acuerdo, pero ya no con el gobierno, sino con el gobierno, más con todos los actores en clave electoral, como para decir, bueno, el que nos toque gobernar tengamos por lo menos estos puntos de acuerdo. Pero me parece que buscar un acuerdo no está mal. Lo que sí creo que un gobierno en salida, aun cuando Macri pueda ser electo, no tiene la legitimidad como para convocarlo. ¿Cómo o por qué piensa que lo hizo, digamos, el presidente? ¿Como un último recurso? ¿Como tratar de sumar votos? Es difícil pensar como piensa un presidente que pienso muy distinto. A mí me cuesta pensar la política desde el lado de Cambiemos. Porque Cambiemos no piensa a la política, ¿se entiende? Pensó en el marketing, pensó en las redes sociales, pero no pensó en la política. Y también jugó fuerte para desacreditar a la política y a los políticos. Entonces, ¿por qué lo hace? Y me parece porque no maneja los tiempos de la política. Y muchos de los errores de gestión que ha tenido este gobierno justamente han sido por no entender elementos básicos y mínimos de la política que son fundamentales para gobernar.